Chancalos, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzo Tu, 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 esa carita tan sensual que a mi, que a mi Me muevo el cabeza, desconecta el mundo de este mundo Baby, te muestro algo más profundo Los sentimientos que me están diciendo, mi amor Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo No, 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 no ¡Gracias! 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 Vamos a ver si esto despierta los langrames, maldito alcohol, dulce tormento, que tomas afuera, que padre, maldito alcohol, dulce tormento, que tomas afuera, que padre, conmigo te veo, ay, con tus amigas, con todas mis reyes, maldito alegría. Llama a los cumberos, que esto está candela, de cualquier vestido, no tiene esa capela, no, 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 Me ocupo de loco, tu amiga también es rica, te graga la bağina, deja de subir a la finga, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!